Dime amigo Leo, ¿por qué lloras? ¿Por qué sufres? Estas lágrimas que derramo, es por mi hijo, es por mi hijo, que no sé nada, no sé nada de él Es ley de la vida, ley de destino, que mi culpado merece pasar por esto Leo Pero la vida es así, y cantamos, no es por mí, que ando sufriendo, quiero que entiendas que tú no me interesas Sí, 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 pero sé, hay que algo que me duele, es mi pequeño amor que me ve lejos de mí Llega su grito ¡Rito! ¡Ay, corazón! ¡Corazón enamorado! ¡La espera terminó! ¡Sí, sí! ¡Y por eso! ¡Estamos aquí! ¡En tu corazón, Yoni! ¡Proyecto! ¡Santilla! ¡Santilla! ¡Punto! ¡Santilla! 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 Que entiendas que tú no me interesa Sí, sí, sí Pero sí, hay algo que me duele Es mi pequeño que vive lejos de mí Y cantamos ahora, dice No se pudiera regresar el tiempo Jamás de abrir y a parte de vivir Puedo en ti No obstante, no se de nada sirve Esta es la vida, la maldita vida que tengo que vivir Y vamos a cantar todo el mundo fuerte, hombres y mujeres Jamás tuviera conocido, jamás tuviera enamorado Jamás tuviera conocido, jamás tuviera enamorado Ahora tengo que vivir así, con el dolor en el corazón Ahora tengo que vivir así, con el dolor en el corazón Gracias Salud amigos de Tacna, Arequipa Los amigos que se vinieron desde Arica Salud Y donde está la gente de Huancayo Levanten la mano Huancayo Arriba Huancayo, Perú Huancaguanás, Rica Para ti, en tu corazón San María punto E, San Día San Día Los originales por siempre Quiero que entiendas que tú no me quieres matar Sí, sí, sí Pero si hay algo que me duele Y eres mi pequeño que vive lejos de mí Si pudiera regresar el tiempo, jamás te haría parte de mi vida No me lo siento, no sé de nada sirve Esta es la vida que tengo que vivir Y loco cantamos ahora, dice que señores Jamás tuviera conocido, jamás me hubiera enamorado Jamás tuviera conocido, jamás me hubiera enamorado Ahora tengo que vivir así Con el dolor en mi corazón Ahora tengo que vivir así Con el dolor en mi corazón Gracias Sufrir y llorar Despartar en la vida Lairar y gozar No se puede olvidar Eso 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 Y donde está la gente más alegre Zapateadito Zapateadito Ahí, ahí, ahí Y ahora nos toca zapatear señores Zapateamos Zapateadito Y una vueltecita Zapateadito Y esa vueltecita Bien bailadito Bien movidito Bien bailadito Bien movidito Bailando Este bien ritmo se baila así Este bien ritmo se goza así Este bien ritmo se baila así Este bien ritmo se goza así Así mi amor Baila que baila que baila Goza que goza que goza ¡Tagra! Baila que baila que baila Goza que goza que goza Y para todo el mundo entero Zapatillas.e 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 Un paso adelante Y otro paso adelante Y otro paso adelante Ciondo Etwin Y la familia Velázquez En todo el centro peruano Zapatillas.e 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 Para ti Báilalo, gózalo con santidad ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde están las solteras? Todas las solteras que levanten la mano 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 Yo quiero escuchar Yo quiero escuchar Soy soltera